Te he prometido que te he de olvidar Con tus queridos yo te superar Estás muy herido, oh, 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 así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a la verdad Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Te he prometido que te he de olvidar Con tus queridos yo te superar Estás muy herido, oh, 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 así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a la verdad Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con 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 el amor